En el día de hoy voy en primer lugar a decir que he visto con preocupación que en Durazno personas que son candidatos a intendente o incluso a ediles han olvidado la normativa departamental en cuanto a la colocación de cartelería en lo que se llama el microcentro. Existe una prohibición legal que ha votado esta junta, decreto 1395 y decreto 1363 del año 98, el cual establece que no se podrá colocar ningún tipo de pasacalles y demás en el perímetro de las calles Rivera, Eusebio Píriz, Artigas y Calle La Valleja. También existe una normativa específica, que no tengo el número acá, que hace ese rectángulo y donde habla claramente de que existe esa prohibición y por lo tanto creo que nosotros como actores políticos tenemos que dar el ejemplo y respetar ese sector porque es una norma que está vigente y por ahí se ha olvidado por parte de muchos de nosotros porque evidentemente que es el que colocó esa cartelería y es porque desconoce esa normativa y bueno, espero que la Intendencia de Durazno tome cartas en el asunto y sin importar el color político, retire las mismas. En ese sentido voy a pedir que mis palabras pasen al Intendente de Durazno. En otro sentido, quiero agradecer una obra que pedí hace un tiempo atrás en lo que es Calle Artigas, frente a la canchita policial, por el tránsito de muchos peatones. Hace un tiempo pedí que se realizara una senda peatonal, la misma fue realizada, quedó muy linda, incluso se agregaron en ese mismo lugar unas tribunas para que la gente pudiera estar cómoda disfrutando del deporte. Pero también quiero ahora ir un poco más. Quisiera pedir que la misma se pueda extender o se pueda realizar una senda peatonal por la calle Selmar Michelini, desde Francisco, la calle Maciel, hasta Santini. En ese sentido es muy preocupante para los que pasamos diariamente por esa zona ver que circulan jóvenes, niños y gente mayor por la calle, porque ahí sí que no hay vereda. Realmente es una zona que es muy transitada, sobre todo en horario escolar, porque muchos alumnos van al polo o a la UTU o a la escuela 10 que hay en la zona caminando. Entonces voy a pedir que este tema y la senda peatonal que se hizo anteriormente pueda también llevarse a cabo en ese lugar lo que es básicamente que se le llama el puentecito de Selmar Michelini. Y en este sentido voy a pedir que las palabras pasen al Intendente Durazno y también a la Comisión de Obras de esta Junta, porque entre todos muchas veces surgen otras cosas. Voy a hacerme eco de las palabras de una edil que me antecedió con respecto a la avenida Churchill. Realmente quisiera también que la Comisión de Tránsito de esta Junta tome el tema y quisiera que la Intendencia Durazno, si bien la está embelleciendo y tuviera más presencia de efectivos ahí, de inspectores, que pudieran educar a los vecinos que no respetan la velocidad que allí está indicada. Evitemos que pase a mayores porque realmente la gente muchas veces precisa un recordatorio primero y después si se hace necesario una sanción. Sería conveniente que se instalen ahí mismo cámaras de velocidad, porque lamentablemente muchas veces necesitamos que nos caiga una multa o algo para tomar conciencia de que debemos respetar las normas. En este sentido pido que pasen mis palabras a la Intendencia Durazno y a la Comisión de Tránsito de esta Junta. Gracias.